¡Hola chicos! Hoy aprenderemos diferentes maneras de saludar. Hola, hola. Cuando encuentras a alguien le saludas y también puedes decir cómo estás hoy y cómo respondemos. ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¿Y cómo estás tú? Buenos días, buenos días, por la mañana, buenos días. Cuando quieras saludar a la gente al pasear. ¿Y cómo respondemos? Respondemos buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, por la tarde, buenas tardes. Cuando quieras saludar a alguien por casualidad. ¿Y cómo respondemos? Respondemos buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Cuando te vayas di buenas noches. Cuando el día ya se ha ido. Eso debes decir. ¿Y cómo respondemos? Respondemos buenas noches. Adiós, adiós. Adiós. Decimos al despedirnos. Esto debemos decir. Cuando ya nos vamos a ir. ¿Y cómo respondemos? Respondemos. 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 Hasta pronto. Gracias, gracias. Si alguien hace algo por nosotros, es lo que decimos para expresar gratitud. ¿Y cómo respondemos? Respondemos. ¿Y cómo respondemos? Respondemos de nada. Mucho gusto, mucho gusto. Encantado de conocerte. Es lo que decimos cuando a alguien nos presentan. ¿Y cómo respondemos? Encantado de conocerte también. Espero que os hayáis divertido aprendiendo a saludar. ¡Nos vemos!